Unos árboles que los siembren el estado con mucho sacrificio Cedro, mírenlo ahí, cedro Y esta gente para poner ese cable Lo están tirando al suelo casi todo Cedro, miran Miran, está cortado arriba Acabando con los cedros Que el estado, cuando Juanán era medio ambiente Encargado medio ambiente aquí en Ocoa, lo sembró Y ahora vienen ellos a acabar con todo para pasar a la línea Míralo, 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 de este lado donde están tirados ahí Así es que funciona este país Así es que funciona medio ambiente en este país Lamentablemente, mira los cedros, mira los cedros en el suelo Cortado Brigadas Sembrando ese cedro Pagándole al estado Para que esas brigadas Reforesten Y hoy Por quítame esta paja Y por Que va a pasar una línea De un cable Míralo ahí, míralo ahí como están Para el suelo Los que están en el medio Quítense del medio Míralo ahí como están en el medio